Bueno ahorita vamos a traer mi moto, bueno a ver si me compro una moto para irnos al track, a ver si puedo manejar o no, así que ahí nos vemos al rato vamos a traer aquí a un primo porque dice que quiere ir que se quiere ir a calar porque también va a comprar una dice vamos a ver que tal pero no sale, ya llevo como 15 minutos aquí así que ahí los veo, vamos a ir a traer otro amigo también porque es el que puede manejar las motos y aquí me va a enseñar a ver que onda allá, al fin, era hora véanmelo bueno esta es la que vamos a, dije comprar no bro qué piensas, él dice que está bien brava, que está muy poderosa para mí pero tú que dices, así aprendes no, así aprendimos a andar en bicicleta también él dice que no, pero si quieres, en un par de horas ya la compramos, ya todo listo para ir a quebrarnos todo, ahí nomás estamos amarrando, luego nos vamos a ir para... quieres que vamos por la mía güey, o nos vamos así nomás con la tuya no, vámonos con la tuya también si de todos modos está cerca de tu casa, no? si yeah, let's go pero la, después de dónde la vamos a llevar la moto, 3 dólares es nomás ahorita le vamos a echar el aceite porque supuestamente hay que echarle aceite con gasolina no me la vayas a joder cabrón jajaja 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 y esta madre que aquí me voy a calar no mames se va a calar, te vas a calar también o qué? el bebe el bebe él nos va a enseñar, él es el bueno aquí y todo eso pues este es como rancho o que onda? noo, aquí no vamos a enseñar terrazería terrazería, yo no sé qué significa, cómo puedo decirlo, cómo se dice en salvadoreño terrazería en salvadoreño terrazería no, pues no sé cómo se dice mucha gente va a comenzar a criticar y va a decir que no, que no seas de salvadoreño Sí, es que hay mucha gente que dice esto. ¿Sí? Sí. Eres salvadoreño. ¿Cómo que te diga yo que es pozole en México? Y tú digas, no, no sé qué es pozole. No. Bueno, aquí... Más? Ya. Es aquí, es abierto. Oye, yo nunca había venido para acá. Mira ahí también. Ahí es una de enero. Por allá no. Ya vienen el camión para allá. No sé. Ya por eso conozco. ¿Y aquí qué es? ¿Aquí hay para estos lados? ¿Ese es como para guardar maíz o qué? Sí, yo creo que sí. ¿Aquí hay para maíz? Sí, sí, sí. Llegamos. Y ahorita la vamos a bajar. Me voy a probar. Ah, ah, ah. ¿Esten? No, no, no. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Está loco, está loco. La voy a probar primero y ahorita voy yo ya. ¿Qué más? Hola, mierda. Cuidado. Uy. Ya estamos probando la moto la que compramos. Oh. Pero no hay problema que pase eso, ¿no? No, wey. Nada, wey. Nada, wey. Nada. Ah. 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 No, no puedo, cabrón. Está muy alto. Ah. 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 No puedo ya Le doy Ya viene ¿Está chingona o qué? ¿Ves? Vamos a enseñarte No se aboga Cuando pasa eso que tienes que hacer ¿Y eso qué es? ¿Ya cambiaron? ¿Ya cambiaron? ¡Esta! 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 ¿Ya le subes? ¿Soltarle el acelerador y meterle el clutch y meter cambio? Y luego ya otra vez sale El clutch y cambio Y ya le ponen el acelerador Y ya se le apagó ¡Fuck! Ya nos vamos para la casa La moto se nos ahogó Ya no teníamos otra cosa como para desahogarla Así que es ni modo no bro Ya para cuando vayamos al río les enseño Con la otra vamos a ir al lago aquí Con unos jazz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.